...española, que ayer no tuvimos oportunidad de verla, ahí la tienen ustedes, la hormiga atómica, por su gran trabajo, porque es una mujer que tiene una bunta de hierro, y ahí tenemos a Marta Cantón, que luego esperemos que pueda venir ante los micrófonos de televisión para comentar qué le está pareciendo el campeonato y su actuación. Va a actuar en cinta ese, yo diría, Rey, el aparato Rey. De la cinta se remite. Tremendamente alto, a punto de rozar el techo, la gran dificultad de Marta Cantón, que la vemos un poquito nerviosa. ¡Gracias! Bueno, un ejercicio, no sé, yo pienso un poco embarullado, Goyita. Bueno, yo no sé si ha sido porque ha sido la primera actuación en cinta, que siempre se sacan más nervios, pero desde luego Marta esta mañana está entrenando, ha hecho unos enteros perfectos, no sé, ahora han sido los nervios que han traccionado un poco, pero desde luego Marta hace mucho mejor los ejercicios de cinta. Es una pena de estos dos pequeños fallos que ha tenido, pero así es la competición. Bueno, así es, pero...